Se implementó en Oaxaca la ruta Istmo-Destino Muche, un atractivo más para el turismo nacional y extranjero alternativo, con el cual se pretende ampliar el mercado turístico en el estado. Esta ruta comprende en una primera etapa Magdalena Tequisitlán, Jalapa del Marqués, Juchitán de Zaragoza, Santa María Shadani, Tehuantepec y San Blas Atempa. Alma López López, presidente de la Asociación Civil Mujeres Generando Bienestar AC, señaló que el turismo LGTB, como se denomina las actividades turísticas del sector que incluye a lesbianas, gays, bisexuales, transvestis, transexuales, transgénero e intersexuales, se ha convertido en un importante segmento de mercado, capaz de generar grandes beneficios a la industria del turismo de los países y destinos, además de fomentar la inclusión y respeto hacia este sector social. Por lo cual, la organización civil a su cargo consideró que el Istmo de Tehuantepec es el lugar ideal debido a que Juchitán de Zaragoza se ha caracterizado a nivel internacional por fomentar el respeto a este sector de la sociedad. Y crear ese tema de confianza en el cual lo único que nosotros pretendemos es poner en valor la riqueza cultural que se tiene en el Istmo de Tehuantepec, que ha sido lamentablemente desaprovechada, aprovecharla de manera responsable para salir adelante. Solamente el eslogan nos dice todo, donde los pies descalzos pisan sobre piedras preciosas. Ustedes saben que ahí hay una mina de onyx, de mármol, tenemos ahí también otros vestigios arqueológicos, tenemos un atractivo que se llama Piedra Mujer, que tiene toda una historia, tenemos su gastronomía, tenemos sus velas, tenemos otros recursos naturales muy, muy importantes para visitar. Respecto a los problemas de inseguridad que padece esta región, específicamente Juchitán de Zaragoza, indicó que la organización a su cargo trabaja de la mano con las autoridades, consideró que está garantizada la seguridad para quienes visiten este municipio. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.